DP Radio Al encuentro con el pueblo Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a DP Noticias, el noticiero de los derechos humanos. Vamos a iniciar con los titulares. La Defensoría del Pueblo coadyuve en una quermés que busca recaudar fondos para la refacción de la corceleta de Monteagudo. La institución defensorial verifica las causas de aislamiento de un privado de libertad en el centro penitenciario de Villa Butch, Pando. La Defensoría del Pueblo realiza el seguimiento a las investigaciones sobre la muerte de un privado de libertad en la cárcel de San Sebastián de Varones de Cochabamba. La Delegación Defensorial de Oruro participó en la Marcha Nacional de la Población LGBTIQ+, que fue aplaudida por la población. En Tarija, ante el aumento de los casos de la COVID-19, la institución defensorial demanda incrementar personal y optimizar la atención a los pacientes. Las Coordinaciones Regionales de Desaguadero y El Alto socializan los derechos de las personas adultas mayores en el municipio de Jesús de Machaca. A continuación vamos con el desarrollo de las noticias. La Coordinación Regional de Monteagudo coadiubó en la quermés que busca recaudar fondos para la refacción y adecuación de los ambientes de la carceleta de Monteagudo. La Defensoría del Pueblo, a través de su Coordinación Regional en Monteagudo, promueve una actividad gastronómica para recaudar fondos económicos para la refacción y adecuación de la carceleta del municipio sauceño. Debido al hacinamiento y el constante aumento de la población carcelaria, la Defensoría del Pueblo, a través de su Coordinación Regional de Monteagudo, en coordinación con la Dirección Departamental del Régimen Penitenciario de Chuquisaca y los delegados del Recinto Penitenciario de Monteagudo, organizaron una quermés solidaria en favor de las personas privadas de libertad. La actividad fue bien recibida por la población y se logró una considerable recaudación que servirá para la compra de material de construcción destinados a la refacción y adecuación de los ambientes del recinto penitenciario para que los privados de libertad tengan mejores y más dignas condiciones. Actualmente, la carceleta que fue diseñada para un promedio de 30 personas privadas de libertad, alberga 83 personas privadas de su derecho a la locomoción. La Delegación Defensorial de Pando verifica en el Centro Penitenciario de Villabuch las causas de aislamiento de un privado de libertad para evitar que se vulnere sus derechos. Nosotros nos constituimos para verificar cuál era el motivo por el que este señor estaría aislado y llegando al lugar tomamos también contacto con el responsable del establecimiento penitenciario quien nos manifestó en ese momento de que se había suscitado un problema entre dos privados de libertad al interior de población en el sentido de que uno de ellos habría hurtado insumos de primera necesidad del otro. Entonces, ante esa situación, este otro privado de libertad pues le habría agredido a este interno que sustrajo sus pertenencias. Entonces, producto de esas circunstancias es que al que habría agredido fue puesto en aislamiento por medidas de seguridad ya que se pretendía prevenir un mayor caos o un mayor problema. Respecto al otro privado de libertad pues se ha llevado a la posta de salud. El personal del régimen penitenciario se ha encargado de brindarle la atención de salud, así como la asistencia social que sea necesario. Entonces, actualmente el interno se encuentra estable de salud y en relación al privado de libertad que estaba puesto en aislamiento ya fue puesto en libertad. Verificó de que él mismo no se encontraba con una resolución administrativa sancionatoria. Simplemente fue puesto en aislamiento por una medida de seguridad y de prevención. Más del 65% de las víctimas de trata de personas son mujeres y niñas. Aunque cada año se incrementa el porcentaje de víctimas, hombres y niños. En Bolivia, desde 2018 se han denunciado 1,687 casos de trata y tráfico de personas. Si estamos atentos podemos cuidar a nuestras niñas, niños y adolescentes y evitar que sean víctimas de trata de personas. Si ves algo extraño, denúncialo. Con nuestro compromiso, los sueños viajan libres, seguros y protegidos. Debemos unirnos para luchar contra la trata de personas. Unidos 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 contra la trata de personas. En el Día Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas, hacemos un llamado a los bolivianos y las bolivianas para que nos unamos y construyamos un país más seguro y con un futuro libre de trata de personas. 23 de septiembre, Día Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas. Que nuestros sueños viajen libres, seguros y protegidos. Unidos contra la trata de personas. A continuación vamos con el resumen de las noticias en Aymara gracias a nuestro compañero Teodoro Blanco. A continuación vamos con el Día Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas. A continuación vamos con el Día Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas. A continuación vamos con el Día Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas. A continuación vamos con el Centro de Salud y Tráfico de Personas. A continuación vamos con el Día Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas. A continuación vamos con el Día Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas. La delegación defensorial de Cochabamba abrió un caso de oficio y realiza el seguimiento a las investigaciones sobre la muerte de un privado de libertad en la cárcel de San Sebastián de Varones. Cochabamba, la Defensoría del Pueblo realiza seguimiento a las investigaciones que se vienen realizando por la muerte de un privado de libertad este fin de semana. Informar desde la Delegación Departamental de Cochabamba que ante el fallecimiento de una persona privada de libertad en el recinto penitenciario de San Sebastián Varones, esta delegación ha hecho seguimiento al caso. Es así de que de acuerdo al informe que tiene el fiscal de materia asignado, el doctor exonorellano, el médico forense habría ya establecido de que fue por afición mecánica el fallecimiento de la persona privada de libertad y que el cuerpo no presenta signos de violencia. Es así que se está a la espera de que el médico forense de Lidil entregue o remita a la fiscalía el protocolo de autopsia. Para DP Noticias, Gualberto Rocha, desde Cochabamba. La Delegación Defensorial de Oruro participó en la Marcha Nacional del Orgullo LGBTIQ+, que recibió aplausos en señas de tolerancia, respeto y apoyo a esta población. Tras concluir el VIII Congreso Nacional el sábado 16 de julio en horas de la noche, el personal en pleno de la Delegación Defensorial de Oruro participó de la Marcha Nacional del Orgullo LGTBI, recibiendo gran acogida de la ciudadanía orureña que en gran número se apostó a lo largo del recogido. La marcha, que partió de la Plaza Sebastián Pagador hacia la avenida Cívica, recibió aplausos en señal de tolerancia, respeto y apoyo a esta población. Estamos acompañando la marcha por el orgullo gay de la población LGTBI, es la marcha nacional, es lo destacable que se está llevando en el municipio de Oruro, Ciudad Capital, con el acompañamiento de la Delegación Defensorial Departamental de Oruro. Obviamente es necesario concienzar a toda la población en general de que la población LGTBIQ está acá precisamente en la reivindicación de sus derechos, de sus derechos laborales, de su convocación, de derecho a buen trato, derecho fundamentalmente a ser tratados con dignidad. En ese sentido tenemos en puertas precisamente el proyecto que lanzó nuestra Defensora del Pueblo, la doctora Naria Cruz, este pasado 12 de julio, con referencia a la primera encuesta virtual de la población con diversa orientación sexual. Es un proyecto bastante ambicioso que nos va a permitir trazar y diseñar políticas públicas de protección a esta población. Entonces, en consecuencia, la Delegación Defensorial Departamental de Oruro ha ido acompañando cada una de las actividades de este octavo Congreso Nacional y que concluye precisamente con esta importante marcha del orgullo gay, con el acompañamiento también de toda la población y la ciudadanía que ha esperado bastante motivados en el espacio de cada una de las nueve delegaciones de los nueve departamentos de nuestra querida Bolivia. En el recorrido, el personal de la Delegación Defensorial distribuyó trípticos con mensajes promoviendo la aceptación y el respeto de los derechos de la población LGBTI. Desde Oruro, para la DP Noticias, Robert Luis Sardinas Castro. Tras verificar largas filas en los puntos de atención COVID-19, la Defensoría del Pueblo en Tarija instó a las autoridades de la Caja Nacional de Salud y de la Red de Salud Cercado a incrementar el personal y optimizar la atención a los pacientes. Ante el aumento de casos de COVID-19 en el departamento de Tarija, la Defensoría del Pueblo ha realizado la verificación a instituciones públicas de salud como también a la Caja Nacional de Salud, evidenciando largas filas para la atención a las personas, solicitando pruebas y también largas filas en la dotación de los medicamentos. La Defensoría del Pueblo ha tomado contacto con los médicos para solicitar mayor atención, mayor incremento de personal para que puedan realizar las tomas en los tiempos prudentes y de esa manera poder evitar mayores riesgos de contagios cuando la gente llegue a los centros y no se tenga esa aglomeración. Nosotros no teníamos un seguro de salud, no podíamos acceder a un seguro de salud, teníamos que pagar con nuestro propio dinero cuando nos enfermábamos. Yo sé cómo una trabajadora del hogar sufre en caso de accidentes, de trabajo, quemaduras, caídas. El sueldo que nosotros nos cancelan no da para cubrir todos los medicamentos que nos recetan los médicos. El seguro de salud nos beneficia para eso, en caso de enfermedad nosotros nos podemos internar a un hospital y nuestros empleadores tienen ese deber de cumplir con la ley que salió ahora, que es beneficio para todas nosotras, simplemente nosotras nos estamos haciendo a la par con nosotros, trabajadores. Para cualquier información, llamar a la línea gratuita 810-0069. Yo les invito a todas a que hagan cumplir esta ley. Compañera trabajadora del hogar, ya tenemos el seguro de salud, ahora queremos que te afilies a la caja, que exijas a tu empleador que te afilie. Un seguro de salud es trabajo digno. Con seguro de salud, el trabajo sí es digno. La mañana ha salido 6 de la mañana, un sábado era el 17 de enero, y hasta hoy no se sabe nada dónde estará. La seguridad comienza en casa. La confianza. Hazlo, vive con respeto. A continuación vamos con el resumen de las noticias en Quechua, gracias a nuestra compañera Celia Céspedes. A continuación vamos con el resumen de las noticias en Quechua, gracias a nuestra compañera Celia Céspedes. Gracias a nuestra compañera Celia Céspedes. Delegación Defensorial participa en la marcha nacional de orgullo LGBTI. Delegación Defensorial participa en la marcha nacional de salud. Gracias a nuestra compañera Celia Céspedes. Las coordinaciones regionales de El Alto y de Zaguadero realizaron un taller de sociabilización sobre los derechos de las personas adultas mayores en el municipio de Jesús de Machaca. Profesionales de las coordinaciones regionales de Zaguadero y El Alto se dirigieron hasta la población de Jesús de Machaca para realizar un taller de socialización sobre el trabajo defensorial, así como también de los derechos de las personas adultas mayores. El día de hoy nos encontramos aquí en el municipio de Jesús de Machaca. Se ha cursado una invitación para que se pueda dar un taller de socialización sobre los derechos de las personas adultas mayores, justamente a personas adultas mayores que están organizados acá mediante una asociación. La respuesta por parte de los participantes ha sido muy activa, siendo que los mismos han realizado muchas preguntas, muchas inquietudes que tienen sobre los problemas también que afrontan como personas adultas mayores. Los integrantes de la asociación de adultos mayores del municipio de Jesús de Machaca y sus diferentes comunidades decidieron con beneplácito la realización de este taller. La respuesta es hacer la difusión y la promoción de sus derechos humanos y hacer sensibilización sobre los derechos que ellos tienen conforme a la normativa, la constitución política del Estado, igualmente en el tema de las políticas, programas y mecanismos que tiene el Estado como tal. Así mismo hemos visto pertinente también hacer la sensibilización del aporte que ellos tienen como personas adultas mayores en la toma de decisiones en políticas públicas. Tenemos 18 oficinas a nivel nacional, en el caso de la coordinación regional de este escuadero, ustedes pueden encontrarnos también en la coordinación regional del Alto, en la avenida Juan Pablo II, frente a la cruz portada. Entonces estamos dispuestos a hacer en este tipo de talleres la sensibilización a las personas adultas mayores sobre la promoción y difusión de sus derechos humanos. Hoy en el sector cultural queremos recordar que el 17 de julio de 1980 se instauró el golpe de Estado del dictador Luis García Mesa. Recordamos este día como también homenajeamos a las víctimas. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.defensoría.gov.bo ¡Gracias!